A 482 años de su aparición al indio Juan Diego en el cerro del Tepeyac, la veneración a la Virgen Morena sigue creciendo. Este año los festejos iniciaron desde hace días y se intensificaron ayer desde muy temprana hora con el fervor tradicional de los victorenses que ofrecieron a la Virgen de Guadalupe peregrinaciones, danzas, cohetones, flores y cantos. Ni el frío ni la lluvia que amenazaban anoche frenó la fe de los asistentes que desde las 4 de la tarde empezaron a llegar al santuario ubicado en la Loma del Muerto. Para las 10 de la noche toda la atención se centraba en la llegada del fuego guadalupano que media hora más tarde se hizo presente para posteriormente celebrar una misa por el obispo Antonio González Sánchez, quien invitó al pueblo a pedir a la Virgen que interceda ante su hijo para que le conceda al país y al estado la paz. Esta celebración que reunió a más de 15.000 personas también fue un festejo de fe y de vendimia, de oraciones y antojitos. Entre los creyentes se encontraba la familia del señor Ricardo y la señora Virginia, quienes acudieron desde temprano al santuario para cantarle a la morenita con sus cuatro hijos. Porque es una tradición. ¿Ya tienen muchos años viniendo? Sí. Y en esta ocasión, ¿por qué vienen? ¿Por algún motivo en especial? Sí, por un motivo en especial. ¿Se puede saber qué fue el motivo que los trajo aquí? A las mañanitas de la Virgen. Así fue como se festejó un año más a la Virgen de Guadalupe en Ciudad Victoria. Para Expreso TV, Ana Hernández. En la cámara, Ángel García.